Hola que tal cocineros, cocineras y amantes del buen comer Te gustaría ampliar tu gama de recetas de atún, además hacerla de una manera rápida y que sea de gran altura como de restaurante pero hecha en casa acompáñame hasta el final en la que te mostraré dos formas de cómo presentar esta preparación Lo primero que vamos a hacer va a ser la salsa para marinar y para ello le vamos a vertir primeramente salsa de soya Yo te recomiendo que sea salsa de soya kikoman, esa tiene muy buen sabor Aquí le vamos a poner el jugo de un limón, se lo vamos a meter aquí adentro Esto lo estamos haciendo en una taza porque es poco pero esta salsa te va a rendir para de dos a tres medallones Muy bien, ahora le vamos a poner jengibre, muy importante el jengibre y las cantidades exactas te las voy a dejar ahí abajo en la descripción para que te dediques a ver el video Y la cantidad de jengibre va a ser poca ¿Por qué? Porque el jengibre es muy fuerte Entonces lo que queremos que en esta primera preparación del sazonador es que lleve poco jengibre para que le dé ese sabor porque si nos pasamos de este ingrediente pues nos va a salir muy amargo, entonces hay que tener cuidado solamente lo que indicamos Muy bien, ya lo tenemos adentro Vamos a ponerle una cucharada de aceite de oliva para adentro, aquí ya tenemos aceite de oliva aceite de ajonjolí para adentro también el aceite de ajonjolí Una vez estaba haciendo esta receta pero fue un plan no planeado fue un plan no planeado ¿Por qué? Porque el refrigerador parecía radiador pura agua y algunos pequeños ingredientes tenía allí adentro y desarrollamos esta receta al estilo muy ingrediente 791 y pues nos dio y salió espectacular Estos ingredientes que te estoy poniendo es porque al final de esta preparación vas a tener una explosión de sabores ahí en tu paladar entonces estamos utilizando también miel además del aceite de ajonjolí Muy bien, esto te digo que lo vamos a preparar primero porque vamos a dejar que el jengibre empiece a transferirle el sabor a todos estos líquidos Huele riquísimo aquí ya Muy bien, entonces vamos a mezclarlo perfectamente y lo vamos a reservar un momento en el refrigerador para que te digo que el jengibre empiece a trabajar en este proceso de marinado Bueno, aquí tenemos la proteína que es el atún, el medallón de atún Vamos a utilizar solamente un medallón de atún ¿Para cuánto va a rendir? Rinde para dos porciones Tiene un tiempo de preparación de 15 minutos y contiene solo 155 calorías por porción Este atún lo pedí a Mazatlán Normalmente me llega y ya lo checo cómo está la calidad y nunca me ha fallado el atún de la ciudad de Mazatlán del puerto de Mazatlán Vamos a partirlo Está al 50% congelado ¿Por qué lo prefiero así al 50%? Porque cuando lo voy a partir si está totalmente congelado o totalmente descongelado se van a romper los cuadros que estoy haciendo Entonces en este caso lo voy a partir por la mitad y ahora lo voy a partir por el centro porque el medallón mide alrededor de una pulgada y aquí lo voy a empezar a cortar en tiras Ahí están unas tiras, otras tiras para posteriormente a esto empezar a hacer los cubos Ahora, la historia del tartar ¿de dónde viene? El tartar viene del stick tartar Pues es carne roja y es porque los tártaros una tribu de los mongoles ellos cuando cabalgaban en sus caballos ponían la carne debajo de los asientos de los caballos y se empezaba a moler Entonces esa carne molida la marinaban con sal y de ahí viene el proceso del tartar pero de carne y luego cuando se empieza a distribuir esa misma receta a través de todo el mundo pues este fue variando con otro tipo de carnes y en este caso el atún ¿Cómo llegó acá a Occidente? Pues recordemos que Marco Polo cuando estuvo en esas tierras en su libro pues empezó, se conoció por primera vez lo que es el tartar y así es como se ha diversificado en todo el mundo y aquí estamos haciendo una preparación muy del ingrediente 791 una vez partido el atún todo es bien rápido todo es bien rápido primero vamos a partir el cebollín pero finalmente picado así como está aquí lo vamos a vaciar adentro del atún y del cebollín vamos a aprovechar la parte blanca vamos a cortar la parte blanca del cebollín y la vamos a desarmar y la vamos a poner aquí pero esa no se la vamos a echar adentro del atún esto va a ser para decorarlo al final pero ¿por qué lo hacemos ahorita? porque lo vamos a empezar a marinar vamos a poner solamente una cucharadita de la preparación que hicimos lo vamos a revolver y lo vamos a reservar así pequeño listo acá lo reservamos y lo ponemos acá ahora sigue el aguacate el oro verde le dicen el aguacate lo vamos a partir en cubos ¿de qué tamaño? igual que el atún en esas dimensiones vamos a ponerlo aquí aquí está y lo vamos a vaciar adentro de el atún ahí lo tenemos ahora sí lo vamos a mezclar te digo que es rápida esta preparación una mezclada y nada más que lo vamos a hacer con cuidado para que el aguacate no se deshaga dentro de la preparación estoy salivando porque están llegando unos olores increíbles y ves como está agarrando unos colores espectaculares listo ahí está muy bien ¿qué vamos a hacer? pues le vamos a poner de nuestra preparación vamos a evitar ponerle el jengibre vamos a agarrar solamente el líquido y vamos a ponerle de 3 a 5 cucharadas depende tu paladar ahí está 2 yo le pongo 3 porque ahí es mi medida de mi paladar pero le puedes poner hasta 5 si gusta lo batimos un poquito y lo vamos a llevar al refrigerador por unos 5 minutos ¿para qué? para que todos estos sabores se vayan integrando y te voy a mostrar cómo emplatarlo estoy grabando esta preparación va a ser bien rápida porque los dos se emplatar lo vamos a hacer simultáneos ¿qué vamos a hacer? aquí tenemos el aguacate ya pelado voy a partirlo quitándole la parte de encima la tapa de encima y lo voy a poner acá ¿por qué? porque esta parte de abajo que queda así con un agujero en el centro lo voy a poner para emplatar ahí mismo ahí está y esta parte que quité pues lo voy a partir en cuadros y lo voy a aprovechar para el otro emplatado aquí lo tenemos listo lo ponemos del otro lado bueno ya tenemos nuestra preparación aquí en el del atún y lo vamos a decorar vamos a ponerle aquí en el centro le vamos a dejar caer el atún el tartar ya preparado y ahí se lo vamos a poner no importa que se caiga y lo vamos a poner en el otro wow increíble ahí está ya lo tenemos ¿y cómo lo vamos a decorar? bueno para eso teníamos la cebollita ya marinada esta la vamos a poner por encima ponemos acá también y lo vamos a terminar con ajonjolí de los dos de los dos colores tanto blanco como negro y la tiramos por aquí por la orilla ahí lo tenemos listo ok vamos a hacer el segundo emplatado para el segundo emplatado tenemos un un cilindro y ese cilindro mide alrededor de 7 centímetros vamos a hacer una cama en el centro vamos a poner una cama de cubos de aguacate y lo vamos a aplastar ¿para qué? pues para que tenga firmeza la base lo aplastamos lo vamos a poner aquí para que para que esté bien firme y si le hace falta pues le ponemos más y en la parte de encima le vamos a dejar caer el atún ya el atún ya preparado el tartar va para adentro wow esta huele increíble si te fijas pues rinde para dos porciones pues aquí están las dos porciones que te había comentado vamos a ponerlo acá lo aplastamos para que esté bien firme hacia abajo listo ahí y lo vamos a aplastar de las orillas porque ahí es donde se normalmente no sale la la el desmonte vamos a quitar el el cilindro y ahí está tiene una preparación de restaurante pero hecha en casa igual la vamos a decorar con la cebollita marinada ahí está y el ajonjolí de ambos colores por encima y en la orilla para que para que luzca el plato listo ahora sí sigue la degustation ahora estamos muy muy americanizados bueno aquí tenemos el platillo huele huele increíble y vamos a ver qué tal nos salió pero antes de probarlo quiero decirte que tenemos más recetas en el canal de atún aquí te voy a dejar una tarjetita para que para que las visites vamos a cortar un pedazo aquí con con el con el de este con el aguacate no puedo hablar porque estoy salivando vamos a ver qué tal quizás me ponga sentimental el día de hoy porque cuando uno prueba un platillo te vienen imágenes a la mente y lo primero que se me viene a mí a la mente es estar comiendo con mi papá algo así como esto probar algo que te venga a la mente que te recuerde a algo algo placentero algo lindo algo bonito y eso es la cocina la cocina es amor y yo te invito a que prepares todas las recetas con mucho amor y aquí en el canal pues tienes una gran infinidad de ellas bueno cocineros, cocineras y amantes de buen comer espero que disfrutaste el momento de cocina para todos en Ingredientes 791 aquí te dejo algunas opciones de videos interesantes hey regáleme un like y suscríbete y todo esto que hacemos por ti es solo por el gusto de cocinar y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!